¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Hola, ¿qué tal? Voy en mi lindo auto nuevo, put, 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 viajando hacia la playa. El motor está andando, las ruedas giran, y voy dando saltos mientras manejo por la carretera llena de baches. El motor está andando, parto y me voy. En mi auto llevaré la gente a la ciudad. De un lado a otro voy. Ah, no puedo subir mucha gente a mi lindo auto. Menos con todo lo que llevo. Pelota de playa, una toalla, balde y pala. Sí, son muchas cosas. Quizá pueda subir a una persona más, pero estaría un poco apretada. En especial si trae sus propias cosas. Tal vez, si un grupo de amigos quisieran ir juntos al mismo lugar, podrían tomar un bus. Un bus es mucho más grande y caben más personas que en un auto. Coloquemos el bus aquí. Una máquina más grande para viajar. El bus. El motor está andando, parto y me voy. En el bus llevaré la gente a la ciudad. De un lado a otro van. Ups, lo siento. Está bien. El bus es más grande y resistente. Caben muchas cosas de playa y también mucha gente, sentada y parada. Pero, ¿qué pasaría si todos quisieran ir a la playa? Si todos fueran en auto o bus, habría demasiado tránsito. Oigan, podríamos ir a la playa en algo que no vaya por la carretera. Se mueve sobre rieles. Carros, unidos entre sí. Sí. Adivinaron. Iremos en tren. El motor está andando, parto y me voy. En el tren llevaré la gente a la ciudad. De un lado a otro voy. El tren se detiene en la estación para recoger pasajeros. Tren en la línea 9, hacia la playa. Tren en la línea 9, directo hacia la playa. ¡Todos a bordo! Un momento. Lo siento, lo siento. ¡Todos a bordo! ¡Loya, aquí vamos! ¡Qué bien! El motor está andando, parto y me voy. En el tren llevaré la gente a la ciudad. De un lado a otro voy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la playa!